Desde el viceministerio del servicio público, obviamente con nuestra autoridad, el arquitecto Patricio Donoso, ministro del trabajo, quien está sumamente empeñado en poder hacer grandes cambios en el desarrollo del talento humano, desde el ámbito público, en el sentido de que para nosotros tener una buena atención y un excelente servicio a la ciudadanía, nosotros necesitamos trabajar casa adentro con el personal, con los procesos, con todos los subsistemas que están inmersos en toda esta consecuencia, que va directamente relacionado al servicio a nuestra ciudadanía. Entonces, primero, darles un cordial saludo por parte de nuestras autoridades, del señor ministro, del señor viceministro, nuestra subsecretaria de meritocracia, a quien pertenece la dirección que represento actualmente. Y contarles un poquito de qué se ha hecho en el ámbito del cambio y la cultura organizacional, que es, por ejemplo, una de las baristas donde nos van a permitir afianzar que sí se pueden realizar acciones, que han dado muy buenos resultados a nivel, por ejemplo, de las instituciones del ámbito ejecutivo, que si bien es cierto, también están normadas con estos documentos legales que comentaba Carlos anteriormente, pero que de alguna manera también tienen vías y directrices para poder hacer acciones adicionales sin salirnos, obviamente, de la normativa legal vigente, que nos permiten hacer actividades que el personal de una u otra manera tiene para mejorar su desarrollo dentro de la institución, en cuanto a su sentido de pertenencia, su sentido de apropiación dentro de su institución, pero una apropiación positiva, no una apropiación destructiva, sino una apropiación positiva para el desarrollo de todo el objetivo que tiene cada institución. En este caso me voy a permitir mencionar una frase muy importante, la sinergia es la suma de fortalezas, la suma de esfuerzos, el trabajo hombro a hombro que se realiza entre las personas que constituyen una institución. El Ministerio del Trabajo busca implementar el desarrollo de instrumentos, mecanismos y herramientas que ayuden a fortalecer el ambiente laboral de los servidores públicos, impulsando a mejorar continuamente la atención y el servicio al usuario interno y externo. ¿Cómo lo ha hecho el Ministerio del Trabajo? A través de la Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional, mediante foros y concursos de buenas prácticas de clima laboral. Un poco aterrizando a estos foros, a estas buenas prácticas, han venido con una finalidad de dotar de instrumentos de apoyo y asesoría y un acompañamiento a las entidades públicas. Este acompañamiento es básico, aquí yo quisiera hacer un par y explicarles que las cosas no se pueden hacer a control remoto, las cosas hay que hacerlas en el campo. Y esto quiere decir que nosotros como ente rector hemos tomado acciones en el sentido de poder brindar una asesoría y un acompañamiento personal, no de manera, bueno, en el tema de la pandemia nos tocó un poco de manera virtual, pero ahora que estamos regresando a la nueva normalidad, nosotros como área damos un acompañamiento totalmente presencial en las instituciones, estableciendo una contraparte para poder formar grupos o brigadas dentro de cada institución que nos permitan avanzar en el tema del cambio del clima laboral. Impulsando, ¿qué? La mejora de la percepción del clima laboral. Recordemos que el clima laboral nace de una percepción de los funcionarios hacia cómo se sienten dentro de la institución. Entonces, esta percepción es la que nosotros tenemos la obligación y la acción para poder hacer que esta mejore y que por ende los servidores que trabajan en una institución se vean, se sientan bien dentro de ella y no tengan una molestia, no tengan un mal sentir cada vez que ellos van a laborar, sino más bien cuando ellos van a una institución a laborar, ellos deben sentir que es su institución, que es una institución a la cual le deben mucho y la institución les debe mucho a ellos por su esfuerzo, por su entrega y más que todo por el servicio que damos a la ciudadanía. En este sentido, los criterios de selección de estas buenas prácticas los hemos basado principalmente en el impacto, en el enfoque original e innovador, el grado de reaplicación y la sostenibilidad en el nivel de adaptación. ¿A qué me refiero con estos criterios de selección? Que el Ministerio como interrector ha decidido hacer un concurso de buenas prácticas desde hace algún tiempo atrás y este concurso ha enmarcado que con estos criterios de selección se pueda ir ubicando algunas instituciones que obviamente atrás de toda esta explicación que les estoy dando está todo un proceso, todo un instructivo que permite realizar este tipo de concursos de buenas prácticas, que ha tenido una acogida sumamente amplia y grande por parte de las instituciones. Realmente las instituciones se ven bastante bien acogidas por este tema, ya que a las autoridades hoy en día les interesa saber que sus servidores están bien. No solo les interesa salir con los objetivos institucionales, sino que la gente que hace posible que eso pase, esté bien, se sienta bien, se sienta a gusto en la institución donde está. Entonces, en ese sentido, hemos propuesto estos cuatro puntos que nos van a permitir realizar una selección adecuada de las instituciones que van a ir avanzando en este concurso. Voy a dar unos tres ejemplos, obviamente en honor al tiempo, me encantaría poderles explicar cómo se hace este proceso, que en algún momento ya tendremos el tiempo de poderlo hacer, y conmino obviamente a las instituciones de los gobiernos autónomos, que también lo hagan, que nosotros desde acá del Ministerio del Trabajo también brindamos todo el apoyo a ustedes en todo lo que podamos asesorarles, en todo lo que podamos compartirles dentro de nuestras experiencias con el ámbito ejecutivo, para que ustedes puedan hacer lo propio en sus instituciones y puedan lograr que su personal esté totalmente motivado, totalmente adaptado a un clima organizacional adecuado, para que ese trabajo se vea reflejado en la gestión de ustedes como gobiernos autónomos. Voy a poner unos tres ejemplos puntuales de un poco del concurso que hicimos anteriormente, y vamos a ver estas buenas prácticas que nos han dado unos excelentes resultados dentro de las instituciones. Por ejemplo, tenemos el Banco Central del Ecuador. La buena práctica de ellos fue gestores del cambio para la transformación institucional. La implementación del grupo de gestores nació con la necesidad de mantener una comunicación fluida y asertiva, fortaleciéndose progresivamente en el tiempo, gracias al liderazgo y compromiso de las autoridades. ¿Qué viene aquí con esta buena práctica? Que por fin se tuvo un contacto directo entre autoridades y servidores. Ya no hay esa barrera, ya no hay ese muro que determina que un servidor no puede llegar a la autoridad, no puede llegar a sus directores, no puede llegar al jerárquico superior sin un documento oficial o a través de un intermediario. No. Acá el Banco Central decidió hacer un puente a través de los gestores del cambio. Como les decía, en cada institución nosotros hemos puesto una brigada o un gestor del cambio que permita hacer ese enlace entre las autoridades y los servidores. Lo que ha dado un excelente resultado. La comunicación es mucho más informal, pero a la vez mucho más directa que permite a las autoridades tomar decisiones adecuadas, generar que su personal esté bien y que la institución siga avanzando. El objetivo es promover una adecuada comunicación entre autoridades y servidores para fortalecer el sentido de pertenencia e influya positivamente en su productividad, satisfacción personal y profesional. Estamos clarísimos que el objetivo se cumple con un medidor, el mejor de los medidores que es la productividad de la institución, como podemos ver aquí, con esta buena práctica se está logrando. Beneficios. Los gestores de cambio son facilitadores del conocimiento de nuevos proyectos, teniendo así una llegada transversal de impacto directo a nivel nacional en la institución. Es decir, estos gestores de cambio son individuos transversales que van haciendo este trabajo de hormiguita dentro de cada área de la institución para cambiar esa cultura y generar esta comunicación autoridad con el servidor. Y los resultados, a través de ellos, se han logrado incrementar los niveles de comunicación, lo cual ha sido de extrema utilidad y servicio en tiempos de COVID, teletrabajo. Recuerden que hemos estado, hemos atravesado por momentos difíciles. Tuvimos el tema de la pandemia, tuvimos el tema del teletrabajo, el tema de la paralización. Y todo esto ha ayudado para que la comunicación sea mucho más asertiva y los resultados sean los deseos. El siguiente ejemplo que tenemos es el servicio de rentas internas, donde tenemos un desarrollo en un flujo de tareas en el portal de Intranet llamado Workflow. Aquí es muy fácil, ellos lo desarrollaron, se fueron al ámbito tecnológico. Desarrollaron una herramienta súper, súper buena, muy práctica, en la cual ellos pudieron cargar todo el catálogo de productos que tenían del estatuto orgánico. Con esta herramienta, cada servidor tiene acceso a un flujo de tareas asignadas, en donde pueden comentar, reasignar, sugerir cambios al jefe inmediato, promoviendo una retroalimentación y organización, y el seguimiento y participación dentro de los equipos de trabajo. Es decir, un trabajo en conjunto, a través de una herramienta tecnológica, que pueda ir generando controles, pueda ir generando retroalimentaciones, no solo de una sola vía, que es la que normalmente se da, porque las autoridades normalmente disponen, se hace esto y eso se hace. No, acá hay un cambio, porque la vía es de doble vía. Hay una retroalimentación, tanto de los servidores, y también por parte de las autoridades, donde llegan a tener ese equilibrio, y se logran muchos mejores resultados. Esto se está aplicando en el SRI, y realmente les está yendo de maravilla con esta herramienta, y ha permitido que todos los servidores tengan una colaboración total dentro de la institución. Fomenta una equidad en la distribución del trabajo, también mejora el seguimiento de las tareas y la productividad de los equipos, así, obviamente, el cumplimiento de las metas. ¿Qué beneficios? Fácil acceso, manejo intuitivo, interfaz moderna y amigable, desarrollo tecnológico con el personal del SRI. Objetivo, facilitar la organización del trabajo y el seguimiento en las diferentes unidades de la administración del personal. Y el último ejemplo, el Ministerio de Educación. Aquí ellos hicieron una buena práctica del programa de liderazgo participativo. El Mideadou implementó la iniciativa de ejecutar el programa de liderazgo para las autoridades con el fin de fortalecer, complementar habilidades y competencias de liderazgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Ellos se enfocaron en cinco módulos. El primero que habla de la retrospectiva, el otro habla de en conexión, el otro habla de la sinergia, otro de creatividad y el último de la acción. Aquí puntualmente ellos se basaron en ir hacia las autoridades con la finalidad de poder desarrollar sus competencias, poder desarrollar sus debilidades y sus fortalezas y qué objetivo tuvieron desarrollar y fortalecer competencias en el liderazgo de tal manera que permitan interactuar con el personal a su cargo, contribuyendo a la consecución de objetivos propios de la institución. El beneficio del programa busca beneficiar a las autoridades, descubriendo en cada uno de ellos sus fortalezas, debilidades, utilizando comunicación asertiva y de esta manera fomentar en el equipo la responsabilidad. Los resultados. En el mes de agosto ya se inició este primer módulo basado en la retrospectiva donde se abordaron dos temas, el FODA recargado y los estilos de liderazgo. Ellos actualmente se encuentran en este proceso de levantamiento con sus autoridades en donde ellos también, las autoridades, están adaptándose a una nueva cultura, donde les están analizando a ellos y sacando todas sus fortalezas y competencias para poderlas aterrizar en su personal. Es decir, van a tener un resultado, estoy segurísimo que cuando terminen estos cinco puntos que están tratando en esta buena práctica, el personal y las autoridades de ahí van a estar clarísimos en todo lo que esa institución puede generar. Entonces, esto es un poco lo que yo quería compartirles de base a los ejemplos que hemos tenido puntualmente con tres instituciones. Tenemos muchísimas más, con muchas más buenas prácticas. Y dentro de las conclusiones, ya para terminar mi intervención, se identifican puntos estratégicos en buenas prácticas de clima laboral, que en este caso son el liderazgo, el personal, el entorno, el espacio de trabajo, el medio ambiente. El principal factor que genera y promueve un apropiado clima laboral dentro de las instituciones son lo más importante, que son las personas. Así que, Carlitos, nuevamente ratifico lo que usted ha dicho. Creo que es importantísimo solo tener la voluntad para hacer muchísimas cosas que se van presentando dentro de esta nueva coyuntura de administración de talento humano, de la vanguardia que nos generan los nuevos conocimientos y fortaleza de competencias de los diferentes subsistemas. Y creo que se pueden hacer muchísimas cosas buenas dentro del ámbito público. Y combino nuevamente a los gobiernos autónomos que puedan continuar con estas prácticas si ya lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, que puedan implementarlas. Desde acá, desde el Ministerio del Trabajo, como ente rector, estamos prestos a poder colaborar y asesorar en lo que ustedes necesiten. Y de igual manera, con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, con todo ese conocimiento y ese baraje que tiene, estamos prestos para poder seguir apoyando. Así que les agradezco por el tiempo. Siempre un gusto para nosotros como Ministerio poder intervenir en este tipo de reuniones. Un buen día. Un buen día.